Comenzamos octubre y lo hacemos llenos de regalitos por haber sido buenos y, claro, por tener una cuenta de Xbox One. Para empezar, del 1 al 31 de octubre, los usuarios de Xbox One podrán descargar Mega Baseball Extra Innings, un juego de uno de los deportes favoritos al otro lado del charco, en el que con un toque gamberro y desenfadado podremos disputar apasionantes partidos con un gran componente multijugador. Un título que recuerda mucho a los simuladores deportivos de la era de los 8 bits o de los 16 bits, en los que el realismo primaba menos que la acción y la diversión más directa. También en exclusiva para Xbox One, del 16 de octubre al 15 de noviembre, The Escapists. Un juego en el que tendremos que preparar nuestra fuga de una prisión de máxima seguridad. Cumple tus tareas diarias, ve recogiendo objetos y elaborando el plan y consigue ver el exterior al final del todo. Un divertido juego de corte independiente que te tendrá cautivo. Ya para Xbox 360, pero retrocompatible con Xbox One, MX vs. ATV Reflex. Podrás descargarlo del 1 al 15 de octubre y en él encontrarás carreras en todos los terrenos y sobre todo los vehículos más alocados del mundo de la automoción. Siente cómo resbalan las ruedas en el fango y haz que tu vehículo dé todo tipo de piruetas en el aire. Para acabar, del 16 al 31 de octubre también del catálogo de Xbox 360, pero retrocompatible con Xbox One, I Am Alive. Un juego en el que tendremos que sobrevivir en una ciudad tras una catástrofe, defendiéndonos de todos los demás supervivientes que querrán seguir vivos aunque para conseguirlo tengan que acabar contigo para robarte tus provisiones. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos en Vandal Televisión. Te esperamos.